Y ahora nos vamos al cine, como lo digo habitualmente. Hoy para ubicarnos en 1986, un día como hoy, se va de este mundo el cineasta estadounidense de origen austríaco Otto Preminger, que dirigió películas como Carmen Jones, Anatomía de un asesinato, Laura, Cara de Ángel, El Cardenal y la película de la cual vamos a hablar en un instante. Había nacido el 5 de diciembre de 1906. La película a la cual me refiero y de la que tenemos su música es justamente El Hombre del Brazo de Oro, que también, les decía, dirigió Otto Preminger. Esta película es del año 1955, es un drama basada en la novela del mismo nombre. Los protagonistas en los principales papeles fueron Frank Sinatra, Eleanor Parker, King Novak y Darren McGavin en los papeles principales. Dicho esto, vamos a disfrutar de inmediato la versión de Les y Larry Edgar El Hombre del Brazo de Oro. El Hombre del Brazo de Oro 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 Gracias por ver el video.